Hola amigos, gracias para regresar con Leer con Sr. G. Hoy tenemos un chistoso libro y me encanta esta historia. Si piensas traer un piano a la playa, no lo hagas. De Elise Parsley. Si piensas traer un piano a la playa, no lo hagas. Si piensas traer un piano a la playa, no lo hagas. De Elise Parsley. Si tu mamá te dice que te prepares para jugar en la playa, se refiere a jugar con un parquito, un disco o una playa. Pala, ella no habla de llevar el piano. Si de todas formas sacas el piano, ella te dirá, mejor será que no la pierdas. Le dirás que está bien, que te eferraras a tu piano y lo mantendrás limpio, y que incluso prometes que empujarlo tú misma hasta la playa, lo juras. Pero en el camino, sentirás que te pesan los brazos. Llegó, se te afloran las piernas, así que encontrás la manera perfecta de mover el piano. Cuando hayas descansado cansando, volverás a empujar. Al llegar a la playa, deberás asegurarte de que el piano todavía funciona. Finalmente, te tomarás un descanso para almorzar. Las gavillotas quieran que compartas tu sándwich de huevo y queso. Sabes, esto no es bueno para el piano, pero tú sabrás qué hacer. ¡Hora del baño! Salpicaras y salpicaras, el piano se mesera arriba y abajo, y arriba y abajo, y luego se alejara. ¡Fuera de tu alcance! A estas alturas, por supuesto, preferirías haber jugado con un barquito, un disco o una pala. En vez de con el piano, también preferirías haber jugado con tu hermanita. En vez de con el piano, estarás tan furiosa que quieras simplemente irte a casa. Bueno, esto es lo que harías si fueras tú. Pidile prestada a tu hermanito la caña de pescar y la lanzala lejos, lejos para atrapar tu piano a la deriva. Entonces, cuando recojas la cuerda, tal vez recuperes tu piano, o tal vez atrepes. Un barquito, o un disco, o una pala. Así es, si alguna vez quieres traer un piano a la playa, no la hagas. Puede que lo pierdas. Aunque nunca se sabe que te puedes encontrar. El fin del cuento. Ok, amigos. Recuerden, en la caja abajo hay preguntas para la historia, para aprender la historia un poquito más. Y hasta luego. Adiós, amigos.